Con no está sopló y hasta la leche mía se trajo. Con no está sopló. Hasta la leche mía se trajo. Bueno, güey, estamos en el 2015. ¿Dónde están las mujeres que tragan leche aquí, puñe? Sí, sube, sube, sube. Es un vino vino, ¿no hay? No hay. No hay. No hay. Oye. Oye. Que se va a mediar con quizá de los ches. ¿Qué digo? Eso es 412. Que se va a mediar con quizá. El José. Y si no se va a mediar con quizá. ¿Qué digo? Eso es 412. Y si no se va a mediar con quizá. Y mi mamá nos vamos capricho. Me engachicho. Yo me la chicho. Tujo el bicho. Dime ahora cualquier rato saca leche. No me dice que la hija se la eche. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!